Lo de hoy, hay 98 casos positivos de COVID-19 en Puebla, de acuerdo a las últimas cifras que publicó la Secretaría de Salud, 98 ya. Además, el día de hoy la Jornada de Oriente da a conocer que declaraciones de un líder migrante de que hay miles de poblanos que dan positivo en los Estados Unidos. La situación es delicada porque muchos migrantes han hecho planes para regresar precisamente en esta Semana Santa Puebla. Así es que también en las poblaciones y en los municipios están alertas y los gobernadores han pedido línea a la federación para ver cómo se va a tratar a la llegada precisamente de los migrantes que vienen de los Estados Unidos concretamente y en el caso de Puebla, de Nueva York, que es el centro de la pandemia del coronavirus. Así es que son los temas que hoy están al día. Además de que los empresarios insisten, ayer estuvieron con el gobernador Barbosa y se reunieron también líderes sindicales y empresarios buscando un acuerdo en Puebla para mantener el empleo. La verdad es que hay muchos esfuerzos, pero hasta ahora ninguna respuesta positiva. El gobierno del estado esperará, les dijo, a las indicaciones de la federación. Y esta mañana el presidente López Obrador ratificó que no habrá fobaproa para los empresarios, que se rasquen con sus uñas o como puedan. Allá ellos. Él se encargará de atender a los más pobres, sin tomar en cuenta que en las empresas los factores productivos son los empresarios, pero también los trabajadores. Y si se cierran las empresas y se pierden empleo, también pierden los trabajadores. La realidad es muy compleja y esperemos ver qué es lo que sucede. Pero los líderes empresariales insisten en un respaldo, no quieren que les condonen nada. Quieren plazos, quieren créditos, quieren una serie de circunstancias y de beneficios fiscales que puedan ayudarlos. Y el presidente ha dicho que no habrá. Así es que estaremos muy pendientes. Por lo pronto, Estados Unidos acaba de dar a conocer el día de hoy que tan solo en dos semanas perdió 10 millones de empleos. Ojo, Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo, perdió 10 millones de empleos en dos semanas. Eso nos da la idea de lo que puede suceder y puede arrastrar. Por lo pronto, Volkswagen de México amplió el plazo precisamente hasta el 30 de abril de su paro, que estaba programado para el día 23. Por otra parte, déjeme decirle que continúan los asaltos. Esta mañana asaltaron la ruta 65, que llega ya por la María, muy cerca de la Volkswagen. Por otra parte, también en la madrugada se inició un operativo de la policía estatal en lo que se conoce como la Valdita Vecindad. Es una vecindad muy grande que se encuentra en la 3 Norte, entre la 8 y la 10 Poniente. Se va a clausurar, se encontraron una serie de elementos y se teme que ahí precisamente se resguardaba los secuestros express, los pues mucha falluca, muchos temas ilegales y droga se vendían ahí en esta que es una vecindad que está frente a la tienda La Cadena, ahí en la 3 Norte, entre 8 y 10 Poniente, a unos pasos del mercado La Victoria. Es un operativo que se llevó a cabo por parte de la policía estatal, hay que decirlo, y que está. Hay también en este momento un asunto que es muy importante. Los adultos mayores que reciben beneficios del programa mayores de 68 años, hoy no se les va a pagar en Telecom, se les pagará en otros centros de distribución. La instrucción de la República, del gobierno federal, ha sido que se busquen otros espacios para no hacerlos llegar en uno solo y que se generen aglomeraciones, esto buscando defender su salud, pero sobre todo también que tengan su dinero y que lo tengan bien y que lo tengan como siempre. Así es que se va a cambiar, hoy no se les va a pagar, pero en los siguientes días se les va a decir exactamente a dónde tendrán que ir a cobrar precisamente los adultos mayores. Por lo pronto, continúa, continúa el quédate en casa, es importante que lo tomemos en cuenta porque estamos entrando a la curva en la cual los contagios horizontales son mayores. Así es que quédate en casa, cuídate. Esto es lo de hoy, www.lodeoy.com.mx y visitas frecuencias de radio. A las 2 de la tarde nos encontramos. Es lo de hoy.